Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de minecraft, hostia que feo es ese Y vamos a jugar skywars, vamos a continuar la serie, vale, por donde la dejamos Y no se cuantas muertes llevo, es que no las he contado, estoy grabando este video justo cuando no las he contado, vale Pero cuando vaya a poner este video en la descripción tendréis las muertes que ya he hecho, que he ido haciendo Hasta llegar a 100, a ver cuantas me faltan, y nada, vamos a saltar A ver, a ver que nivel es este, a ver si este lo hemos jugado Creo que no, creo que este nivel tampoco lo hemos jugado, es bastante pequeñito, vale Están todos bastante juntos de cada uno, veis, están todos juntos No están, vale, cuanto falta, 10 segundos Que nervios, comienza Chicos, si me notáis la voz un poco rara es que me acabo de levantar de dormir Entonces, vale, vamos a ver, vamos a pillar este, este, este Uy, 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 que mal Entonces, y vamos a pillar esto, 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 esto Venga Todo pilladito, vale Ahora, nos vamos a equipar lo más, bueno, ya tenemos equipado eso, nos vamos a poner esto Las bolas de nieve también La lava aquí al ladito Y... Bah, y el arco Y la manzana, por supuesto, me la voy a tomar Vale Y ahora, vamos a ver si podemos Darle a aquel Toma, le hemos dado, pero claro, no lo hemos matado Ahora estará preguntándose, ¿quién me ha agradado aquel de allá? ¿O habrá sido otra persona? He sido yo Mierda, no, 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 no Oh, 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 que malo soy tirando flechas Que malo soy tirando flechas Se nota muchísimo que no he practicado nada ¿A qué le doy? ¿A aquel de allá? No, es que no estoy acostumbrado al retroceso de la... De la flecha, o sea, a la bajada de la flecha Toma Lo he matado a uno con el arco Toma, dos Vale Vale, 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 vale Estamos, vamos Que lo flipamos con el arco Madre mía Y aquel de allá también va a morir con el arco No muere el tío con el arco Bueno, da igual, no muere Sí, sí, lanza, lanza flechas A ver, eh... ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé qué hacer ahora Hombre, hacemos una montaña O sea, una montaña, digo yo Una... una torre Se puede hacer, eh Vamos a ver si podemos hacer una torre Porque yo no tengo perla... A ver, a ver, un momentín, un momentín, un momentín ¿Veis aquel que está allí? Aquel que está allí a lo mejor con un poquito de suerte Es que este es muy listo ¿Veis? Es muy listo ¡Toma! Tres muertes Vale, ya solo queda aquel creo ya Chicos Estoy casi a punto de ganar la partida Lo que pasa es que, claro Casi siempre que esté a punto de ganar la partida Ocurre algo Vamos a ver Me están disparando flechas Vale A este no le puedo dar, tío Ya me he quedado sin flechas, chicos Me he quedado sin flechas Vamos a ver ¿Quién ha ganado? ¿Veis? Esto lo que no me gusta Estaba ganando yo, supuestamente, ¿no? Y... Bueno, este personaje está guapísimo Mira, mira Estaba ganando yo, supuestamente, ¿vale? Y no sé qué ha pasado Que se sale de la partida No... No sé He ganado yo, ¿no? O sea, o se ha suicidado él o... O no sé No sé cómo funciona eso Yo no... No entiendo, no entiendo Vamos a jugar a otra, chicos Esta vez ha sido bastante cerca, ¿eh? No, nos hemos quedado aquí abajo en las palancas Esta vez ha estado bastante cerquita Bueno, la que tiene el alba Esta es complicadísima Al menos esperamos que nos den una perla de Ender Si nos dan una perla de Ender Perfecto Si no... La palmamos, ¿eh? Vamos a ver ¿Hay gente ya? Estoy viendo uno allí Y estoy viendo... Uy, qué poco... Hostia Vale Vamos a romper esto Vale Aquí dentro hay cositas Como, por ejemplo, este cofre de aquí Este nivel ya lo he jugado Bueno, ya lo habéis visto vosotros Por ejemplo, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Vale ¿Y dónde está el otro cofre? En algún sitio está el otro cofre Bueno Lo que estaba diciendo No, en el otro cofre no voy a aplicar esto Vale Vamos a seguir poniéndonos las cosas necesarias Esto, esto Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a quitar esto de aquí Y... Vamos a quitar esto de aquí Y esto Vamos a poner esto, esto Y vamos a poner... Y ya está Ya está, ya está Si por lo demás no tenemos nada más El pico sí, pues, para picar esto Pero... ¿Para qué yo quiero picar esto? ¿Ven? ¿Para aquí? Bah Además eso no se puede picar Estoy intentando conseguir el cofre Pero el cofre no... No, no, no Yo el cofre no lo veo Antes me rompo todo esto y me matan Por haber roto todo esto Bueno, vamos a salir de aquí Vamos a ver con qué salimos Ahora Salimos con esto Y ya está Vale Y no tenemos perla de Ender Pero... Es que, tío En serio, de verdad No hay en este... No hay dos cofres aquí, tío Oye, mira que yo rompo todo El nivel entero, eh Mira, voy a romper todo Hombre, es que lo que yo quiero es un cofre Venga, va Solo me dan un cofre aquí, tío Esto es de... Un poco de muertos, de hambre Mira aquel allá Sí, claro Desde ahí no me tiras, tío Uno Dos Tres Toma Toma Vale Uy, casi me caigo el barranco, chaval Si me llevo a caer me descojono Vale, ya tenemos uno muerto Chicos Mira, 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 mira Mira aquel Toma Toma Ahí estamos Lo siento que me emocione Pero es que, madre mía, madre mía, madre mía Estamos cada vez aprendiendo más, eh Se nota bastante Vale ¿Cuántos quedan? No tengo perla de Ender Y por aquí no hay cofre de verdad Vamos a intentar mirar si hay alguna cosilla Porque... Porque vaya timo, ¿no? Vaya timo, eh O sea Es que no entiendo O sea, en todos los sitios tiene que haber dos cofres, ¿no? Chicos, si sabéis en qué sitio está el cofre de este nivel Estaría guay que me lo dijeras, eh Porque... Mira, aquel nos observa por la ventana Aquel de allá ¿Cuántas flechas me quedan? Ocho ¡Hostias! ¿Este tío cómo se le ocurre hacer eso? ¿Qué está haciendo? ¿Pero a quién se le ocurre hacer aquello? Chicos, estoy muy callado porque estoy intentando matar a un tío de allí Es bastante complicadito esto Es bastante complicadito ¡Toma! Por suicidio O lo he mareado tanto que se ha caído Vale, aquel está haciendo un muro Y nosotros, chicos, no tenemos un cofre Nos falta algo Si nos dieran un cofre, ganamos Porque tendría una perla vender O tendría algún objeto ¿Cuántos somos en ese...? O sea, ¿cuántos quedamos? Quedamos dos, ¿no? O sea, tres, ¿no? Creo yo Vale Aquí... Ahí hay uno, tío Hay un tío que está ahí Qué fuerte, se ha escondido Justo ahora No hay nadie más por aquí Ese tío es que me querrá hacer el lío ¿Tengo una espada? Oye, ahí no tengo espada Sí, sí, sí Tengo una Aunque sea de madera Algo es algo Voy a ponérmela Porque este tío Creo que está planeando Tirarme una perla de vender Aquí al ladito Entonces, si me tira una por aquí Y cae por aquí Le puedo machacar y tirarla abajo Venga, va A ver No nos vamos a poner muy al porte Que nos puede tirar una flecha Y tirarnos abajo ¿Qué podemos hacer si no tenemos cofre? Chicos, es que no encuentro el cofre No lo encuentro Lo único que estoy haciendo Es picar en... En mi propia de esto Y esto no debería hacerlo Bueno, ahí tengo... ¿Veis? Me están tirando flechas ¿Ves? Ya está Chicos, lo siento mucho Aquel se mata Me asusto Chicos, lo siento mucho Porque me ha sonado el teléfono ¿Vale? Mensaje, creo Un correo O alguien que me sigue en Twitter Lo más probable es que sea lo de Twitter Vamos a ver Vamos a soltar por aquí Mira, aquel de allí nos está espiando Y aquel de allí Ahí hay uno Que se está tirando flechas Que se maten entre ellos Un momentito, hombre Sé que eso es jodido O sea, sé que eso es aburrido Pero mira, mira, mira Mira, aquel le tira la flecha Y aquel Se va por ahí escondiéndose Porque le falta... Le queda poquita vida Entonces nosotros aprovechamos Para cuando salga Inflarlo ¿Quién me está ahí matando? ¿Quién me estaba disparando? ¿Aquel de allá? ¿Le doy? No, no creo No, no le doy Vale Toma Cáete, por favor Cáete, cáete, cáete No, no se ha caído, tío Mira, mira, mira Aquel, aquel Aquel está ayudándome A matarlo Pues francamente Prefiero que muera El que está allí Antes que el de la bola Se le ve más Más vulnerable Vamos a ver Chicos, es que no puedo hacer Una gran cosa más Aquel no quiere morir Vale, se ha suicidado Bien Nos falta solo aquel Vale Estamos... Solo quedamos dos jugadores Lo veo al ladito Falta zombie 777 Oh my god O sea, no sé por qué Se ha puesto el nombre O sea, no sé por quién Se habrá puesto el nombre Y... Y... Y solo quedamos él y yo ¿Vale? Así que... A ver, chaval Chavalito Que te esté esperando ¿Vas a morir o qué? Cuidado, a lo mejor muero yo Tirándome de un barranco Como ahora Oye, que no, que no, tío Que no Que no encuentro ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a romper esto Porque yo no sé lo que es esto Yo quiero Que me den mi cofre Ya está ¿Ahora qué? ¿Esto es un cofre? No, esto es para hacer una... Uy, algo se ha iluminado ¿Veis? No encuentro el cofre, chicos No lo encuentro O sea... No será esto, no No A ver, si pincho, si pico aquí ¿Esto qué es? Aquí está el cofre, tío Guay, guay Toma ya Vale, vale, vale Aquí está el cofre Aquí está el cofre Aquí está el cofre Bien, bien, bien Vale Vamos a ver, chicos Nueva estrategia El cofre está ahí Lo malo es que el chico A lo mejor este se va Esperemos que no se vaya Porque estoy bastante emocionadito Y podemos llegar a pasarnos esto Y ser los ganadores de... De esto, eh O sea, muy tranquilamente Podemos llegar a ganar Si no nos tiraron antes Vale, chicos Vamos a hacer una cosita Vamos a ir cogiendo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está allí aún? Yo lo estoy viendo Creo que está allí Pero está agachado Entonces no se le ve el nombre Es que no puedo gastar esto Voy a hacer disimular Como si no tuviera esto Sí, sí Ha tenido que ser Ha tenido que... Sí, ya tiene que estar Tiene que estar ahí Vamos a ver Sí, está ahí abajo Está ahí abajo Vale, ya tenemos... Ya estamos aquí arriba Voy a agacharme Para que no vea el nombre Y voy a caerle Por aquí abajo Qué hijo de puta Me ha tirado agua Me ha tirado de esto ¡Toma! ¿He ganado yo? ¿Quién ha ganado, tío? Madre mía Creo que he ganado yo, eh O ha ganado él, eh No lo sé, no lo sé Aquí lo pone, no A ver No, no lo pone, no O sea, ¿quién ha ganado? Bueno chicos, dejádmelo en los comentarios Quién ha ganado Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Estamos mejorando mucho Se nota bastante, eh Estamos mejorando Al principio no sabía ni ponerme Mira, no sabía ni ponerme las armaduras rápidamente Pulsando la tecla de aquí abajo Y haciendo así Tic, 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 tic O sea, me lo equipaba así Manualmente, así Pip Pip Como un pringao Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha sido así Dadle un like ¿Vale? Y si no, pues no le deis Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao 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 Chao